¿Sabes qué es esto? Antes de decirte qué es, deja tu respuesta en los comentarios. Después de que mucha gente me haya dicho, Pedro toca con tu palo, toca con tu vara, esta vez les voy a enseñar cómo se llama. Bueno, este palito, esta vara, se llama arco y sirve para tocar el violín. Puede estar hecho de madera, de fibra de vidrio o fibra de carbono. Estos pelitos se llaman crin, que están hechos de la cola del caballo, que pasa por un proceso y todo junto termina siendo el arco. Entonces cuando veas un violín y se estás tocando con su palito, con el palo te voy a dar.